Una de esas informaciones destacadas, relevantes, sucedió este lunes, cuando terminó la larga espera de Julian Assange por volver a la libertad. El australiano y fundador de Wikileaks llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para terminar la persecución en su contra, una causa que puso de relieve la extraña normalidad de un mundo al revés, en donde quien dice la verdad es perseguido y el Estado, que es expuesto por sus crímenes, pretende castigar a quien revela sus sangrientos secretos. Detalles en el siguiente reporte. Julian Assange, fundador del portal Wikileaks, está por fin en libertad. Para volver a tener este instante de reposo fuera de la cárcel, el australiano acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declararse culpable por uno de los 18 cargos que le elaboraron por presunto espionaje. Assange parece tranquilo, pues terminan así 14 años largos de persecución, en los cuales pasó siete refugiados en la Embajada de Ecuador en Londres y cinco más en una cárcel de máxima seguridad, tiempo durante el cual no faltaron temores por su vida. Estamos muy preocupados por la salud de Julian Assange. Obviamente el impacto adverso y permanente en su salud es el resultado de pasar muchos años enterrado dentro de la Embajada ecuatoriana. Para cerrar el círculo de un acoso interminable por revelar los crímenes de guerra de los Estados Unidos en Irak y Afganistán, el activista por la libertad de información accedió a presentarse en un tribunal estadounidense en las Islas Marianas del Norte, un territorio colonial de Washington en el Pacífico. Ahí, un juez le condenará a 62 meses de prisión, el mismo tiempo que pasó en la cárcel de Londres, dando así por cumplido el caso en su contra y el acuerdo para salir en libertad. Con este caso estábamos enfrentando un peligrosísimo precedente para la libertad de prensa en el mundo, ya que un periodista que simplemente recibió información de fuentes legítimas, que acreditó que la información era veraz y de interés público y que además acreditaba la comisión de gravísimos crímenes de guerra, procedió a su derecho e incluso obligación como periodista de publicar esa información. Y enfrentaba una peta potencial de 175 años de cárcel, con 18 cargos, 17 de los cuales se enmarcaban bajo la ley de espionaje, por lo cual era un peligrosísimo precedente para la libertad de prensa en el mundo. El fin de la persecución a Sanz fue celebrada por una diversidad de personalidades públicas, entre ellos el expresidente Rafael Correa, quien gobernaba Ecuador en el momento en que el australiano solicitó refugio en la Embajada Meridional en Londres. Hoy estamos contentos porque ha sido liberado, pero nunca debió perder su libertad, por el contrario, debió ser reconocido por su valentía y su capacidad periodística al decir la verdad. Para Correa, el mundo con un Sanz libre es al menos un poco menos injusto. Sin embargo, su libertad no resuelve una contradicción que permanece intacta. A Julian Assange se lo persigue por decir la verdad, no por mentir. Y es el que dice la verdad, el perseguido, el sancionado, el enterrado en vida, en una prisión, cuando los encarcelados deberían ser los criminales de guerra. Esta reflexión potente del expresidente ecuatoriano encontró forma en memes como este, que pusieron de relieve la impunidad de un mundo al revés, en donde los criminales de guerra andan libres y quienes revelan sus atropellos son perseguidos.